Hola muy buenas, voy a hablar sobre la protección. Una sobretensión permanente es una elevación del voltaje por encima del 10% de la tensión nominal en una instalación eléctrica. Diferencias entre una sobretensión permanente y una transitoria. La permanente, en este caso, una bobina actúa sobre la maneta de un interruptor general. Esta bobina, cuando la tensión supera el 10% de la tensión nominal, tira ese magnetotérmico general. Entonces la sobretensión, en vez de entrar a la instalación, tira el magnetotérmico y corta la entrada de esa sobretensión. Como vemos aquí arriba, las soluciones preconfiguradas que Chin dispone las tengo divididas. Como vemos, aquí a la parte más izquierda tenemos una protección permanente con un magnetotérmico de cuatro polos. También disponemos en esta solución de uno de dos polos y de un polo. Aquí tenemos protección permanente y transitoria en un magnetotérmico de dos polos, del cual también disponemos en cuatro polos y en uno. En la gama Chin, como os comenté, tenemos la preconfiguración de este dispositivo, de un magnetotérmico y un diferencial con una bobina de permanente y una de transitoria. Esta bobina permanente, como os dije, cuando la tensión o la sobretensión permanente supera el 10% de la nominal, actúa sobre la maneta del interruptor general. En este caso, si se produce ese sobrevoltaje, me tira el magnetotérmico, la protección transitoria, como os dije, se cablea por aquí debajo la entrada del fasi neutro y por aquí arriba saldría hacia tierra.